Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar, les voy a compartir el paso a paso para hacer una mochila estas mochilas que se pusieron de moda hace un tiempito, que son las Kanken yo creo que se han puesto de moda porque tienen un diseño como muy sencillo básico, simple y es súper práctica la mochila bueno, les cuento que vamos a necesitar vamos a necesitar 3 metros de cinta mochilera de 2 centímetros y medio, de ancho por ahí no hubiese elegido este color, pero bueno, es lo que tenía vamos a necesitar 1 metro 10 de cierre para el bolsillo y para la abertura de la mochila dos pasadores, estos broches que están buenos y el molde cortado el molde me lo pueden pedir a hola.glendaloid.com la tela que usé en este caso es un canvas estampado de algodón puede ir perfectamente una gabardina, un jean, cuerina, cordura son todas telas con un peso intermedio que están buenas para mochila y yo adentro le puse un lienzo grueso para darle un poquito más de cuerpo y para forrarlo bueno, muy bien, vamos al paso a paso vamos a comenzar con el bolsillo de adelante de la mochila yo alfileré el lienzo con el canvas todo junto porque lo voy a usar como si fuese una sola tela si ustedes tienen una tela más gruesa no es necesario hacer esto lo primero que voy a hacer va a ser unir las pinzas que me van a dar como cierta profundidad al bolsillo unimos borde con borde de esta forma y lo mismo con la tapa de arriba y vamos a coser a un centímetro del borde desde acá hasta acá y de acá hasta acá y así quedan entonces los fuellos cosidos los termino medio centímetro antes para luego poder, que nos permita doblar cuando lo vayamos a poner en la mochila en el delantero de la mochila voy a dejar esto a un lado y vamos a empezar a poner el cierre voy a trazar un rectángulo que sea de cuatro centímetros del borde y uno y medio hacia abajo voy a cortar unos piquetes que lleguen bien hasta el vértice para poder doblar armar con un rectángulo así, de esta forma para poder coser el cierre por detrás ubico el cierre vamos a alfilerar y vamos a coser bien por acá por acá y por acá esto lo hacemos para que el cierre nos llegue al borde entonces no nos quede un bodoque cuando después querramos coserlo en la mochila bueno y así nos queda el cierre cosido en rectángulo entonces me queda acá liberado para luego doblar vamos a poner la tapa del cierre voy a ubicar esta tapa que va acá de esta manera y vamos a pasar una recta de acá hasta acá una vez que le pasé la recta si, por acá vamos a doblar y hacer como una especie de pestaña la idea es que con el borde lleguemos al borde del cierre y le vamos a coser una recta haciendo una pestañita para que nos quede el cierre protegido que vaya de acá hasta el otro lado bueno y así nos queda el cierre cosido al bolsillo abajo escondido en la pestaña entonces ahora vamos a tomar el delantero de la mochila ustedes en el molde van a tener una marca un rectángulo que les va a indicar a donde va a ir pegado el bolsillo entonces lo que vamos a hacer es voy a ponerlo así para que me resulte más fácil voy a doblar y planchar y voy a ubicar el bolsillo o sea, la recta que me coincida con la marca voy a alfilerar de esta forma viene hasta el vértice y viene hasta el otro vértice y vamos a coser desde acá hasta acá yo lo que voy a hacer es lo voy a hacer por partes porque a mí me resulta más fácil hacer atraco coso, atraco, freno y hago el otro lado freno y hago el otro lado a la que le resulte fácil clavar la aguja, doblar y hacerlo todo de corrido se puede hacer tranquilamente bueno y así nos queda el bolsillo cosido al frente de la mochila lo voy a dejar a un lado y vamos a agarrar el fuelle el fuelle grande lo vamos a coser en círculo luego de coserlo le hacemos un pespunte ahí como para que nos quede asentada la costura y vamos a hacer lo mismo con el lienzo lo voy a superponer y los voy a unir juntitos una vez que tengo todo esto hecho vamos a agarrar los bolsillos fíjense yo acá le puse unos alfileres ya para marcar si, ustedes van a encontrar la marca en el molde que es a unos 14 centímetros le hago el doble doblez al bolsillo un doble doblez generoso de 2 centímetros lo voy a apoyar y doblar en la marca para pasarle una costura que vaya de acá hasta acá eso vamos a hacer con los dos bolsillos bueno una vez que ya tenemos cosidos los bolsillos de esta forma al fuelle lo voy a reservar un rato porque les voy a mostrar la parte del cierre lo voy a hacer en dos partes porque me resulta más fácil para explicar tomo la cartera la doblo por la mitad y la plancho tomo el cierre y voy a buscar el derecho contra el borde y le vamos a hacer una costura a lo largo uniendo las dos partes bueno una vez que cosimos la cartera al cierre voy a ubicar la mitad y lo voy a ubicar en la mitad del fuelle y vamos a coser ahora sí todo junto a lo largo agarrando el cierre la cartera y el fuelle pasando por arriba del bolsillo todo hasta el borde que les va a coincidir con el bolsillito todo por acá bueno yo acá lo cosí y le pasé un overlock porque necesitaba tener todo junto me molestaba mucho si no tantas telas puede pasar un zig zag si no tiene un overlock entonces ahora lo voy a doblar de esta manera y le vamos a pasar ahora un pespunte para sentar todo digamos tiro hacia adentro la costura y lo paso bien por este borde así nos quedó el fuelle cosido miren que prolijo al cierre entonces ahora nos toca esta parte que vamos a desarmar el cierre por eso nos conviene usar un cierre desmontable desmontable voy a mover hacia arriba así no me molesta ahora el fuelle y vamos a coser el cierre busco la mitad busco la mitad del delantero apoyo así y vamos a coser bien todo por el borde el cierre bien y vamos a coser